Creo que después de la última cumbre europea, del pasado día 9 de diciembre, estamos ya todos de acuerdo en que de lo que se ocupan esas cumbres no es de la crisis actual, sino de la crisis que va a tener lugar probablemente en 2020 o más adelante. Cuando la siguiente burbuja de activos estalle, de lo que se trata es de conseguir que los estados, entre tanto, hayan hecho caja, hayan ahorrado lo suficiente para poder rescatar a los bancos. Entonces, si los líderes europeos no se están ocupando de la crisis actual, ¿quién se está ocupando? ¿Hay alguien al timón de este barco que naufraga? Efectivamente, alguien hay. Está Mario Draghi, que muy a su pesar está rescatando a los países endeudados, un día sí y otro también. ¿Cuál es la medida que ha adoptado el Banco Central Europeo en el mismo día en el que se reunían los ministros y los presidentes del gobierno en la Cumbre Europea? ¿Prestar a los bancos a 36 meses, al 1% de interés, sin límite de cantidad, con cualquier garantía a cambio? Y la pregunta que yo me hago es la siguiente. ¿Tiene de verdad sentido que sean los bancos los beneficiarios de esos préstamos en esas condiciones tan ventajosas? ¿No será mejor que el Banco Central Europeo preste a los estados al 1% y que estos guarden el dinero para los bancos por si lo necesitan y prestárselo al 4%? ¿No será mejor que el negocio lo hagan los estados, que lo hagamos todos, en vez de que lo hagan los bancos?